... Orgullosa de su tradición, se ha presentado Euskadi en su semana en la Expo de Shanghái. Allí ha acudido el endakari Pachi López, que ha sido saludado con el tradicional aurrescu. En Shanghái, donde hoy el pabellón español lucía este gran letrero con el nombre de Euskadi, Pachi López ha explicado que en el País Vasco conviven las más ancestrales tradiciones con las manifestaciones culturales más vanguardistas y arriesgadas. Un poco como somos Euskadi, esa mezcla de tradición y modernidad, de historia y de vanguardia. Y venimos aquí a demostrar ese dinamismo que hunde las raíces en nuestras tradiciones, en nuestra historia, pero que tiene su potencia y su potencialidad en la modernidad y en la vanguardia que también somos. Después de firmar en el libro de honor del pabellón español, Pachi López ha podido asistir al diseño en vivo de modernos delantales de cocina, a cargo de diseñadores vascos, que luego han lucido cinco de los más grandes cocineros vascos. En Ecoacha, Andoni Luis Adúriz, Pedro Subijana, Martín Berasa Tegui y Juan María Arzac. La gastronomía ha estado muy presente en la agenda de Lendakari en Shanghái. Pachi López ha acabado la jornada asistiendo en un hotel a una cena elaborada por esos cinco grandes cocineros vascos, que suman 15 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. También ha podido degustar un vino centenario a la vez, servido con láminas de oro comestibles. Y es que la gastronomía vasca es la gran embajadora de Euskadi en el exterior. Toda una joya.